Si querés saber todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, sumate a QM Noticias. Cuando llegué descubrí que faltaba la registradora, una netbook y una balanza que me ha comprado hace poquito. En la segunda edición te traemos la mejor información sobre política y economía. Dice que el presidente ya les empezaba a preguntar a cada uno de los funcionarios, empresarios y periodistas quién me está mintiendo. No encuentra una explicación de cuándo realmente la situación que está planteando el sinceramiento por un lado y la implicancia, la respuesta que tiene con la inflación se empiece a solucionar. Daniel Scioli tuvo su oportunidad, fue vicepresidente dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires pero no está para presentarse a ser candidato. Y todo el deporte con lo que pasa en cada rincón del territorio bonaerense. Además de actualidad nacional e internacional. Un crecimiento de aquellos que tradicionalmente se abstenían, se abstienen en las elecciones presidenciales. Se sienten muy atraídos por el discurso económico de Donald Trump. Lo mejor para este sábado. Por favor, los esperamos. De 18 a 20 los esperamos en la segunda edición de QM Noticias. Lunes a viernes a las 18 por QM Noticias. Hay otra tele.